Los Mochis, Sinaloa, Rodrigo Castillo, investigador y ex-coordinador de arte y cultura en la revista Tierra Adentro, estuvo en Los Mochis junto a Leida Pardo y Carlos Flores Nrom, donde sostuvieron una mesa de diálogo sobre el Proyecto México, pintura reactiva, en el contexto del Salón de la Plástica Aomense Edgardo Coglán, 2018. Durante entrevista para el debate el poeta da su punto de vista sobre el arte mexicano actual, lee también, grandiosas voces operísticas mochitenses, en concierto cómo se encuentra hoy la pintura mexicana. La pintura y la poesía es vital, no hay más disciplinas con mayor salud, arraigo, tradición y con tanta fortaleza, que están ardiendo de lo vivas como la pintura y la poesía en México. Y no necesitan ese brinco, eso es lo interesante. Los poetas que en México tienen un trabajo internacional como Teddy López Mills, que es una poeta nacida en los 50, está leyendo, está viendo a Carson en EU, de diferentes poéticas que no son las tradicionales ya de ese discurso de la poesía en México. Lo mismo pasa en la pintura, hay artistas como Plinio Ávila que es muy joven y está haciendo hiperrealismo. Lee también, Chicago, el musical dará la gran sorpresa al público cuál es la fortaleza de la pintura actual. Es por muchos valores, pero principalmente ahora es por el discurso que se le otorga a esa pieza, en donde se exhibe, en qué condiciones que está alrededor de la obra, influye mucho para que el espectador pueda entender ese proceso. Foto, Javier Padilla, el debate cómo califica el trabajo que están haciendo los artistas digitales, muy valioso también. Hay diferentes plataformas porque está el arte net, o simplemente la intervención digital, la fragmentación, son herramientas que tenemos hoy. El español pubeta está haciendo los googlegramas, va conformando la información de las imágenes que baja de internet, con otras, hacia allá va la tendencia en el arte. Creo que ya estamos ahí, solo que muchos de los artistas se niegan, se resisten a saltar o romper con este tipo de categorías, que recomienda a los artistas plásticos. Es importante que en esta era de lo visual, de la imagen, vean más lo que está haciendo el otro, el español, el inglés, el argentino, para dialogar. Hay que ver Instagram, cómo ve la obra plástica de los 30 años del Salón de la Plástica Aomense. Las propuestas actuales están muy vivas, tienen mucha fortaleza, antes la paleta de colores de los ganadores son ocres, rojizos, cafés, figurativos, todo era igual, hasta el 2016, y ahora gana una pieza con una propuesta de color mucho más reactiva. Gracias.